Abramos nuestras Biblias al libro del profeta Isaías, Isaías 46 Vamos a leer los versículos del 9 al 13 Isaías 46, versículos 9 al 13 Amén Esta es la palabra del Señor y es lo que el Señor nos dice a nosotros por medio del profeta Isaías Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel Esta porción del libro de Isaías es por así decirlo una defensa de Dios Es Dios demostrando que solamente Él es Dios Demostrándole a su pueblo que aparte de Él no hay otro Dios Dios está defendiendo su deidad por así decirlo Es una apologética de Dios mismo acerca de su deidad En contra de los ídolos de Babilonia, los ídolos de las naciones Para que su pueblo Israel sepan que sólo Él es Dios Y la manera en la que Dios le demuestra a Israel de que solamente Él es Dios Es por medio de su soberanía Demostrándoles a ellos su soberanía Y especialmente recordándoles a ellos el decreto divino Que solamente Él puede hacer algo así desde la eternidad Él es el que dispuso todo lo que va a suceder desde el principio de la eternidad Él lo dispuso todo lo que va a suceder en la historia humana Y eso es lo que Dios le dice aquí a Israel En este primer trimestre del año Nosotros vamos a estar estudiando el capítulo 3 de nuestra confesión de fe Que tiene que ver con el decreto de Dios Nosotros somos, para los que nos visitan, somos una iglesia confesional Eso quiere decir que nosotros nos hemos adherido a una confesión de fe histórica En nuestro caso, la segunda confesión bautista de Londres de 1689 Una confesión de fe no es otra cosa más que un resumen De las cosas que nosotros creemos es lo que la Biblia afirma La confesión de fe no es otra cosa que la interpretación De las escrituras de ciertas doctrinas que en ellas se nos exponen Por ejemplo, la doctrina de la escritura, la doctrina de Dios La doctrina del decreto de Dios, la doctrina de la creación La doctrina de la providencia divina Etcétera Y lo que es la confesión es un resumen Es un resumen de lo que nosotros creemos Es la interpretación correcta De lo que la Biblia dice acerca de ese montón de doctrinas Y nosotros creemos que Esta confesión bautista de fe de 1689 Es la interpretación más consistente con las escrituras Entonces nosotros por eso la abrazamos Y la adoptamos como nuestra confesión ¿Para qué nos sirve a nosotros la confesión de fe? Bueno, nos sirve para identificarnos Con una postura teológica Con una, por así decirlo Una fe histórica Porque esta confesión fue dictada Desde el siglo XVII Por los bautistas particulares Pero también nos sirve a nosotros como iglesia Para la unidad que nosotros tenemos que tener Doctrinal Esa unidad que nos exige la escritura Para que nosotros podamos andar juntos ¿Verdad? Pero también nos sirve para Defendernos de los errores Como vamos a ver Con respecto a los decretos Hay muchos errores teológicos En muchas iglesias En nuestros países Entonces Las confesiones de fe Nos ayudan a nosotros A defendernos del error A saber que es un error ¿Verdad? Entonces Por eso es que vamos a estudiar Este capítulo de la confesión Si ustedes no tienen Una copia De nuestra confesión Creo que allá en la esquina Hay unas copias Entonces pueden buscar No sé si está Franklin aquí ¿No? Pero allá en la esquina Hay copias Pueden buscar una Si ustedes no tienen Para el estudio Para los siguientes domingos Que vamos a estar estudiando Entonces Vamos a leer Los siete párrafos Que tenemos En el capítulo 3 De nuestra confesión Para que veamos Que es lo que vamos a estar estudiando Y el párrafo 1 Dice así Dios Desde toda la eternidad Por el sapientísimo Y santísimo consejo De su propia voluntad Ha decretado en sí mismo Libre e inalterablemente Todas las cosas Todo lo que sucede Sin embargo De tal manera Que por ello Dios ni es el autor Del pecado Ni tiene comunión Con nadie en el mismo Ni se hace violencia A la voluntad De la criatura Ni se quita La libertad O contingencia De las causas secundarias Sino que más bien Las establece En lo cual Se manifiesta Su sabiduría En disponer Todas las cosas Y su poder Y fidelidad En llevar a cabo Sus decretos Y como nosotros Hemos aprendido El primer párrafo De cada capítulo Establece la doctrina Del que el capítulo Va a exponer Entonces Este primer párrafo Va a establecer La doctrina Del decreto Que va a ser Por así decirlo Destilada En el resto Del capítulo En el párrafo 2 Dice Aunque Dios Sabe todo lo que pudiera O pudiera pasar En todas las condiciones Que se puedan suponer Sin embargo Nada Ha decretado Porque lo previera Como futuro O como aquello Que había de suceder En dichas condiciones Todo esto Lo vamos a estudiar Pero tenemos que ver Que es lo que Nosotros entendemos Enseñan las escrituras Con respecto Al decreto de Dios Entonces Dios Dice aquí Que el pudo El puede ver Todas las cosas El puede ver El futuro Y todo Pero por qué razón Es que Dios Puede ver el futuro Lo que dice la confesión Es porque lo ha decretado Párrafo 3 Por el decreto de Dios Para la manifestación De su gloria Algunos hombres Y ángeles Son predestinados O preordenados A vida eterna Por medio de Jesucristo Para la alabanza De la gloria De su gracia A otros Se les deja actuar En su pecado Para su justa Condenación Para la alabanza De la gloria De su justicia Eso es lo que dice El párrafo 3 El párrafo 4 Dice Estos ángeles Y hombres Así predestinados Y preordenados Están designados Particular E inalterablemente Y su número Es tan cierto Y definido Que no se puede Aumentar Ni disminuir El número De los Santos ángeles Y de los Creyentes Que componen La iglesia De Dios Ya ha sido Determinado Por Dios Y nada Los puede Lo puede Alterar Jesús dijo Verá Como vamos a ver En nuestro estudio Nadie los puede Arrebatar De mi mano Todos los que Dios Le dio al Hijo Se los dio En sus manos Y nadie Ni uno Se perderá Párrafo 5 A los humanos Que están Predestinados Para vida Dios Antes de la Fundación del Mundo Según su Propósito Eterno E inmutable Y el Consejo Secreto Y beneplácito De su Voluntad Los ha Escogido En Cristo Para gloria Eterna Meramente Por su Libre Gracia Y amor Sin que Ninguna Otra Cosa En la Criatura Como Condición O causa Le moviera A ello Entonces Esa Predestinación De la que Vamos a estudiar Que es parte Del decreto Divino Fue Meramente Por la Gracia Divina No hubo Nada En la Criatura Para que Dios Decretara La Predestinación En el Párrafo 6 Dice Así como Dios Ha designado Los escogidos Para la Gloria De la Misma Manera Por el Propósito Eterno Y Libérrimo De su Voluntad Ha Preordenado Todos Los Medios Para ello Por lo Tanto Los que Son Escogidos Habiendo Caído En Adán Son Redimidos Por Cristo Eficazmente Llamados A la Fe En Cristo Por su Espíritu Obrando A su Debido Tiempo Son Justificados Adoptados Santificados Y Guardados Por su Poder Mediante La Fe Para Salvación Nadie Más Es Redimido Por Cristo O Eficazmente Llamado Justificado Adoptado Santificado Y Salvado Si no Solamente Los Escogidos Y de Nuevo Como Habíamos Aprendido Nuestra 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 Confesión No Solo Cada Capítulo Va A Hablando Sobre Doctrinas Que Se Van Ir Tocando Después Por Ejemplo Este Párrafo 6 Ya Nos Está Hablando De Que De la Justificación Que Se Habla En Nuestra Confesión De La Adopción De La Santificación Nos Dicen Por Eso La La Confesión Lo Que Hace Es Ir Construyendo Desde El Principio Todas Las Doctrinas Que Va Tocando Pero Aquí Nos Está Hablando Algo Que Va Hablar Después Sobre La Justificación La Adopción La Santificación Y El Párrafo 7 Dice La Doctrina Del Profundo Misterio De La Predestinación Debe Tratarse Con Especial Prudencia Y Cuidado Para Que Los Hombres Al Ocuparse De La Voluntad De Dios Revelada En Su Palabra Y Al Obedecerla Puedan Por La Certidumbre De Su Llamamiento Eficaz Estar Seguros De Su Elección Eterna De Este Modo Esta Doctrina Proporcionará Motivo De Alabanza Reverencia Y Admiración A Dios Y De Humildad Diligencia Y Abundante Consuelo A Los Que Sinceramente Obedecen Al Evangelio Entonces Esto Lo Que Vamos Estar Estudiando Yo Creo Que Estos Tres Meses No Creo Que Terminemos Antes Este Capítulo Pero Entonces Que Es El Decreto De Que Estamos Hablando Cuando Hablamos Nosotros Del Decreto De Dios Lastimosamente Esto Es Lo Que Muchas Personas Han Aprendido Cerca Del Decreto En Muchas Iglesias Evangélicas En Nuestro País Y Latino América La Noche De Los Decretos De Cash Luna Lo Que En En Esas Iglesias Falsas De La Prosperidad Es Que Nosotros Los Hombres Tenemos El Poder Para Decretar Algo En Nuestras Vidas O En La Vida De Los Demás Yo Decreto Salud Para Su Vida Yo Decreto Prosperidad Para Mi Vida Y Muchos De Nosotros Hemos 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 Escuchado Ese Tipo De Cosas Eso Es lo Que Muchos Cristianos Evangélicos En Nuestro País Creen Acerca Del Decreto Que Nosotros Tenemos La Capacidad Como Seres Humanos Como Criaturas De Dios Para Decretar Algo En Nuestras Vidas Decretar Algo Para Que Suceda En Nuestras Vidas O En Las Vidas De Alguien Que Nosotros Conozcamos Un Pastor De Esto De La Prosperidad Decía Esto Cuando Uno Decreta Algo Lo Está Haciendo Con Autoridad Sobre Si Mismo Y Sobre Su Propio Mundo Yo Tengo Autoridad Sobre Mi Vida Y Sobre Mi Mundo Yo Decreto Salud Sobre Mi Vida Prosperidad Material Sobre Mi Vida Ese Carro Sobre Mi Vida Porque Yo Tengo Autoridad Dicen Ellos Sobre Mi Vida Y Sobre Mi Mundo Dice Debemos Tener En Cuenta De Que Por Ser Hijos De Dios Tenemos Sus Mismos Poderes Y Por Lo Tanto Somos Creadores Esto Significa Que Nosotros Mimos Decidimos Que Es Lo Que Actúa En Nuestro Propio Mundo Esto No Es Otra Cosa Más Que Una Blasfemia Esa Esa Doctrina De Los Pastores De La Prosperidad De Hace Décadas De Estados Unidos Donde Decían Que Nosotros Somos Como Benny Hinn Que Nosotros Somos Mini Dioses Ser Hijos De Dios Dicen Ellos Nosotros Somos Somos Igual Que Dios Y Podemos Crear Y Decretar Cosas En Nuestra Vida Pero Como Veremos Nuestra Confesión Refuta Tal Blasfemia ¿Qué Es El Decreto Entonces John Norton En El Siglo 17 Lo Definió Así El Decreto Es Un Acto De Dios Por El Cual Él Determina Absolutamente El Futuro Infalible De Todo Lo Fuera De Él Decreta Todo Lo Fuera De Él Todo Lo Que Va A Suceder Lo Decreta Infaliblemente Cuando Él Dice Él Que En 2020 Va A Venir Una Pandemia Eso Infaliblemente Iba Venir Al Mundo Porque Dios Lo Decreto Dice Para La Alabanza De Su Propia Gloria La Causa Y El Director De Todas Las Cosas El Antecedente Y Gobernador De Todos Los Eventos Ese Es Dios Él Es La Causa De Todas Las Cosas Él Es El Director De Todas Las Cosas Él Es El Antecedente De Todas Las Cosas Y El Gobernador De Todas Por eso Es que Nuestra Confesión El Capítulo 3 Inicia De La Manera En La Que Lo Hace Párrafo 3 Párrafo 1 Perdón Como Inicia Dios Dios Es Dios No El Hombre El Único Que Puede Decretar Es Dios No Cash Luna Ni Ningún Otro Falso Maestro De La Prosperidad El Que Puede Determinar Lo Que Sucede En Mi Vida Y En La Vida De Todas Las Criaturas Solo Dios ¿Por qué? Porque No existe Como dice Sam Rennihan Otro Ser U Otra Fuerza Aparte De Dios Decretando Todas Las Cosas No Existe Como vamos a ver ahora solamente hay un Dios Y ese es nuestro Dios Esa es la razón por la cual nuestra confesión está estructurada como está estructurada Cada capítulo con su doctrina sirve como la base para los otros El capítulo Porque la confesión inicia con las escrituras Porque aparte de las escrituras nosotros no podemos saber nada acerca de Dios acerca del hombre acerca de la salvación acerca de nuestra condición por eso es que la confesión inicia con la con la doctrina de la escritura Pero que sigue después En el capítulo 2 De Dios y la santa trinidad Porque las escrituras nos revelan a ese Dios majestuoso Aquí nosotros debemos conocer si hemos de ser salvos Y después capítulo 3 del decreto de Dios Pero entonces para nosotros poder entender Esta doctrina del decreto de Dios Debemos entender quien es Dios el que decreta Quien es ese Dios que decreta Por eso es que tenemos que ir construyendo Y por eso es que la confesión lo que hace es ir construyendo ese fundamento para las doctrinas que van siguiendo en los capítulos posteriores Tenemos que tener claro que es la escritura Que es lo que la Biblia dice acerca de sí misma Tenemos que tener claro quien es Dios del que hablan las escrituras Para poder entender el decreto de Dios Y por eso es que hay muchos cristianos que están tan confundidos Porque su teología es tan inconsistente La teología o sea la doctrina de Dios que tienen es tan inconsistente con las escrituras Que pueden decir que ellos tienen la capacidad de decretar Por eso es Pero si nosotros entendiéramos quien es el Dios que es revelado en las escrituras Entenderíamos que solamente hay uno que puede decretar Y es por eso que antes de estudiar acerca del decreto de Dios Debemos entonces hacer un repaso del capítulo 2 Capítulo que estudiamos nosotros como iglesia hace algunos años Si no entendemos nosotros quien es el Dios de la Biblia Nosotros no vamos a entender esta doctrina del decreto de Dios Dios decreta todo lo que va a pasar en mi vida Dios ya todo lo decretó como es posible no No creo eso Bueno eso pasa porque usted no entiende quien es el Dios de la Biblia Si queremos tener un fundamento para estudiar el decreto de Dios Vamos a hacer un repaso hoy del capítulo 2 Un repaso muy superficial Pero por lo menos para recordar quien es el Dios del que habla las escrituras Quien es entonces el Dios del decreto En el capítulo 2 los que tienen la copia de la confesión En el capítulo 2 se nos dice a nosotros El Señor nuestro Dios es un Dios Voy a leer el párrafo 1 El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero Cuya subsistencia está en el mismo y es de el mismo Infinito en su ser y perfección Cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por el mismo Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso Infinito en todos los sentidos Santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto Que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad Para su propia gloria Es amantísimo, benigno, misericordioso Longánimo, abundante en bondad y verdad Perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado Galardonador de los que le buscan con diligencia Y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios Que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable Ese es nuestro Dios Nuestro Dios entonces, el Dios del decreto Es el Dios único, vivo y verdadero Vayamos entonces a Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 Versículo 4 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová Uno es ¿Qué significa esto niños? Que Jehová es uno Que solamente hay un Dios en el universo Nosotros no somos dioses Y nunca seremos dioses Por eso que nosotros no tenemos la capacidad de decretar algo De decir Pido, decreto esto para mi vida Porque nosotros no somos Dios Solo hay un Dios Y no somos nosotros Por eso es importante Solo Dios puede decretar Solo Dios es el creador Nosotros no somos Dios Jeremías capítulo 10 Versículo 10 Jeremías 10, 10 Mas Jehová Es el Dios verdadero Él es Dios vivo Y Rey eterno A su ira tiembla la tierra Y las naciones no pueden sufrir su indignación Jehová Es el Dios verdadero Jehová es el Dios verdadero Los dioses de Egipto Los dioses de los babilonios Los dioses de la mente de Cash Luna Que son los hombres Los cristianos Son dioses falsos Solamente hay un Dios verdadero Él es el Dios vivo Él está vivo La vida surge de Él Porque Él es la vida Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad y la vida Dijo Jesús Y Él es el Rey eterno Solo hay un Rey Y ese es nuestro Dios El Dios de las Escrituras El Dios del decreto Esto también es el Dios Dios hace como se dice en latín Estamos hablando aquí de la aceidad La confesión de Dios La confesión lo dice así Cuya subsistencia está en Él mismo Y es de Él mismo Dios no depende de nadie para existir Él es hace Él existe por sí mismo Nosotros no somos así Nosotros dependemos de Dios para existir Es Dios quien nos da el aliento de vida Estamos en sus manos Si Dios retira su mano de nuestra vida Desaparecemos Dios es el único que existe en sí mismo Nosotros dependemos de Él Todas las criaturas Todo el universo depende de Dios Vamos a Génesis 3 Éxodo perdón Éxodo 3.14 Dios hablándole Respondiéndole a Moisés Ordenándole ir a su pueblo Le dice Y respondió Dios a Moisés Éxodo 3.14 Yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros Yo soy el que soy Yo no dependo de nadie Yo soy el que soy Juan 5.26 Juan 5.26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo El tener vida en sí mismo Dios no depende de nadie Es algo que se repite en el libro de Apocalipsis Óyeme Jacob Isaías 48.12 Óyeme Jacob Y tú Israel A quien llamé Yo mismo Yo el primero Yo también El postre El principio y el fin El primero y el último El Dios del decreto también es el Dios incomprensible Vayamos a Job capítulo 11 Job capítulo 11 Como les digo este es un repaso del capítulo 2 que vimos hace unos años Durante tres meses Job capítulo 11 Versículos 7 y 8 El Dios incomprensible es el Dios del decreto Dice descubrirás tú los secretos de Dios Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso Es más alta que los cielos ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol ¿Cómo la conocerás? Hay cosas que nosotros no podemos comprender de Dios Porque Él es el Dios incomprensible también ¿Cómo es que Dios existe en sí mismo? No podemos comprender eso ¿Cómo es que Dios es uno en tres personas? Podemos confesarlo y Entender ciertas cosas de eso Pero de esa afirmación Pero no lo podemos comprender en totalidad Porque el Dios es Nuestro Dios es un Dios incomprensible Por su grandeza y su majestad Job 26, 14 Job está proclamando la grandeza de Dios Lo que Él puede palpar de la grandeza de Dios Y dice en el versículo 14 He aquí Estas cosas son sólo los bordes de sus caminos Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él Pero el trueno de su poder ¿Quién lo puede comprender? Ese es nuestro Dios Lo que nosotros vemos y entendemos Son apenas los bordes de sus caminos El Dios del decreto es también el Dios invisible Deuteronomio capítulo 4 Deuteronomio capítulo 4 Versículos 15 y 16 Moisés advirtiendo al pueblo contra la idolatría Y le dice Guardad pues mucho vuestras almas Pues ninguna figura visteis El día que Jehová habló con vosotros De en medio del fuego Para que no os corrompáis Y hagáis para vosotros Escultura, imagen de figura alguna Efigie de varón o hembra Señor Jesús en Juan capítulo 4 Fue lo mismo que le dijo La mujer samaritana El Dios verdadero es El Dios invisible No lo podemos ver Es invisible No tiene cuerpo como nosotros Como vamos a ver Es el Dios invisible El Dios del decreto también es el Dios simple Nuestra confesión dice Sin cuerpo Miembros O pasiones Cuando hablamos nosotros De la simplicidad de Dios Estamos hablando de que Dios No está compuesto por cosas Eso es lo que niños Nosotros estamos hablando Cuando hablamos de que Dios es simple Es decir No está compuesto por cosas Dios no es un poquito Un pedacito de amor Un pedacito de santidad Un pedacito de justicia Un pedacito de De sabiduría No Todo Dios es amor Todo Dios es justicia Todo Dios es santísimo Todo Dios es justísimo Él no está compuesto De atributos Todo Dios es amor Todo Dios es justicia Eso es lo que estamos hablando Dios no tiene partes Como nosotros Que tenemos ojos Y lengua Y miembros Dios no tiene Dios es el Dios invisible El Dios simple Él no está compuesto De cosas Él es Dios Él es amor Por eso cuando hablamos De los atributos De Dios Decimos que Dios Es eso Nosotros decimos Que nosotros Tenemos amor Yo tengo amor En mi corazón Por mis hijos Y por mi esposa Y por todos ustedes Mis hermanos Pero yo no soy amor Solo hay uno Que es amor Ese es Dios ¿Cierto? Solo hay uno Que es santo Verdaderamente Y ese es nuestro Dios Pero no está compuesto De santidad Amor Justicia No Él es Todas esas cosas En su totalidad Eso es lo que hablamos Cuando decimos Que Dios es simple Que no tiene cuerpo Ni miembros No tiene pasiones Como nosotros Es el Dios impasible Es decir No hay nada Nosotros como seres humanos Como criaturas Somos modificados Somos cambiados Somos afectados Por cosas externas A nosotros Nos enoja El jefe ¿Verdad? Nos hace algo Y nos enojamos Y ya cambia Nuestro carácter Dios no es así Porque Dios No tiene pasiones Dios es inmutable Él no cambia No hay nada externo Que lo pueda cambiar A Él No sé si sería Algo terrible Que Dios cambiara ¿Verdad? Pero Dios no tiene Pasiones como nosotros Él no cambia No hay nada externo Que pueda cambiarlo A Él El Dios del decreto Es también El Dios inmortal Y en 1 Timoteo 1.17 Leemos lo siguiente 1 Timoteo 1.17 Por tanto El Rey de los siglos Inmortal Invisible Al único y sabio Dios Se honor y gloria Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Dios Es inmortal El Dios del secreto También es como decíamos Es el Dios inmutable Malaquías Capítulo 3 Malaquías Capítulo 3 Versículo 6 Dice Porque yo Jehová No cambio Por esto Hijos de Jacob No habéis sido Consumidos Eso es lo que Inmutable Significa Que no cambia Que no hay Cambio en Dios Dios es siempre El mismo Él se mantiene Siempre en sus Perfecciones Eso es una gran Noticia para nosotros Que Dios no Cambia Por eso es que Dios pudo decretar Algo en la eternidad Y no lo puede cambiar Porque no cambia Todo lo que Él decretó Es perfecto Sabio El Dios del decreto También es el Dios Inmenso Salmo 139 Salmo 139 7 Dice ¿A dónde me iré De tu espíritu? ¿Y a dónde Iré de tu presencia? Nuestro Dios Es inmenso Él está en todo lugar No podemos huir Nosotros de Él No podemos escondernos En nuestro cuarto Para huir De la presencia De Dios Dios está ahí No podemos Meternos en una cueva A escondernos De la presencia De Dios No Dios está ahí Porque nuestro Dios Es inmenso El Dios del decreto Es también el Dios eterno Salmo 92 Antes que naciesen Los montes Y formases La tierra Y el mundo Desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios Solamente hay un Dios Y es el Dios eterno De las escrituras Desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios El Dios del decreto También es el Dios Todopoderoso Génesis 1 1 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Solo hay alguien Que puede crear Ex nihilo De la nada Algo Y ese es Dios Nosotros compartimos Ese atributo creativo De Dios Pero nosotros No podemos crear Nada de ex nihilo Nosotros tenemos Creatividad Pero creamos cosas Con las cosas Que Dios Ya ha creado Este edificio Lo creamos nosotros Cierto Bueno alguien Un hombre Pero lo hizo Con piedra Y arena Y quien creó eso Dios Nosotros no podemos Decretar nada En nuestra vida Porque nosotros No somos El creador Solo hay uno Que es creador Solo hay uno Que es todopoderoso Y ese es Dios Nuestro Dios El Dios Del decreto Es el Dios Infinito Salmo 147 Es 5 Salmo 147 Es 5 Grande Es el Señor Nuestro Y de mucho poder Y su entendimiento Es infinito Dios Es infinito En su poder En su sabiduría En su santidad En su amor En su misericordia En su benignidad En su justicia Nuestro Dios Es infinito El Dios Del decreto También es el Dios Santo Vemos en Habacuc 1.13 Muy limpio Eres de ojos Para ver el mal Ni puedes ver El agravio ¿Por qué Ves a los menospreciadores Y callas Cuando destruye El impío El más justo Que él Limpio Es nuestro Señor De ojos Estoy diciendo Él es santo Él es puro Él es Él no tiene Pecado El Dios El Dios El Dios del decreto También Ya vamos a ir Más rápido Es sapientísimo Él es Infinitamente Sabio Es el Dios Soberano Lo vimos En Daniel Él es Él es nuestro Él es nuestro Dios Él gobierna Todas las cosas Y porque Dios Es soberano Es que Él puede Decretar algo Y ocurrir Lo que Él ha decretado Es decir Dios decreta Y eso se Y eso ocurre Porque Él es también Soberano Dios Leímos en Isaías 46 Yo Pondré Mi salvación En Sion Y porque Ocurrió eso En Cristo Jesús Porque Dios Es soberano Es el Dios Amantísimo Benigno Misericordioso El Dios Del decreto Es justísimo Sus decretos Son buenos Son justos Porque Él es justísimo Pero también El Dios Del decreto Es el Dios Trino Y esto es lo que Nuestra confesión Dice acerca De la Trinidad Dice en el Párrafo 3 Del capítulo 2 En este ser divino E infinito Hay tres Del que he hablado El párrafo 1 Y el 2 Hay tres subsistencias El Padre El Verbo O Hijo Y el Espíritu Santo De una sustancia Un poder Y una eternidad Teniendo Cada uno Toda la esencia Divina Pero la esencia Indivisa El Padre No es de nadie Ni por generación Ni por procesión El Hijo Es engendrado Eternamente Del Padre Y el Espíritu Santo Procede del Padre Y del Hijo Todos ellos Son infinitos Sin principio Y por tanto Son un solo Dios Que no ha de ser Dividido en naturaleza Y ser Sino distinguido Por varias propiedades Relativas Peculiares Y relaciones Personales Dicha doctrina Dicha doctrina De la eternidad Es el fundamento De toda nuestra Comunión con Dios Y nuestra Consoladora Dependencia De Él Esto es lo que Las escrituras Revelan Esa revelación Progresiva De Dios Donde Dios Ha ido revelando Desde el principio Adán Hasta nosotros En Jesucristo Dios nos ha revelado A nosotros Que Él es un Dios Trino En el bautismo Del Señor Jesús Dios el Padre Le habla al Hijo Y le dice Tú eres Mi Hijo Amado Y viene El Espíritu Santo Y se posa Sobre la cabeza Del Señor Jesucristo Tres personas Distintas Pero un Mismo Dios Las escrituras Dicen que el Padre Es Dios Que Cristo Es Dios Y que el Espíritu Santo Es Dios Usa el mismo Término Curio Señor Para el Padre Para el Hijo Y para el Espíritu Santo Las escrituras Nos dicen Que debemos Adorar al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Porque ellos Son Dios Pero son Un solo Dios Tres personas Un solo Dios Como dice aquí Que son Nada más Distinguidos Por sus Propiedades Relativas Y relaciones Personales Por eso la Confesión dice Que el Padre No es de nadie Porque no es Engendrado El Hijo Es engendrado Y el Espíritu Santo Procede Del Padre Y del Hijo Así es como Podemos nosotros Reconocer A esas Personas De la Trinidad Pero vean Lo que dice Esta doctrina Es el fundamento De toda nuestra Comunión con Dios Y nuestra Consoladora Dependencia De Si nosotros No conocemos A este Dios Trino No conocemos A Dios Estamos perdidos En nuestros Pecados Hay el peligro De los testigos De Jehová Ellos creen Que conocen A Jehová Ellos creen Que son salvos Pero ellos No conocen Al Dios Verdadero Porque niegan La Deidad Del Hijo Y por lo tanto Niegan al Dios Trino Que se revelaron En las Escrituras Y por eso Están en tanto Peligro Engañados Y engañando A otros Entonces Este es el Dios Del Decreto Si nosotros Estudiamos El Capítulo 2 Y yo les insto A ustedes A estudiar El Capítulo 2 Les va a ser Un gran fundamento Para entender Cómo es que Dios Decreta Por qué decreta Y qué es El decreto De Dios